Música Había empezado ya con todo el Bayern A buscar el primer gol Atención, así va Lewandowski Que un abrazo Que un abrazo para la sentencia Viste bro, hay que cosa A Ballero no se le movía Esperó hasta último momento el goleador 1-0 para Bayern Ya le cago, ya no se tiene que meter 5 5 Atención, respira, no respira a nadie Oh Oh no, si, gole 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 Gole